Hola a todos, estoy aquí en un nuevo vídeo en directo de Wii Play y pues vamos a... aquí A busca Miss Vale, encuentra dos rostros parecidos Que mal lo he hecho, maestro Encuentra dos rostros parecidos Soy muy malo en este juego Mira lo que me ha costado encontrar esto, me ha hecho Encuentra tú en mi actual, es que tengo muchos mis parecidos a mí, eh He tenido suerte porque me acuerdo que tiene las gafas naranjas Encuentra dos rostros parecidos Hostia, qué feo te dijiste Vale Encuentra otros dos rostros parecidos Este y este ¡Bueno! Encuentra dos mil diferentes ¿Y él es quien de mi hermano? ¿No? No, este está aquí ¡El de Ucterma! ¿Eh? ¿Ha tontao? No, este es el ha tonta de mi hermano Pero si, pero no eran mis Pero mis, míos ¿No? Ese no lo tengo yo Joder, macho 5 niveles Eh, venga, a ver Ahora sí que me va Antes no sé qué pasa Vale, pues vamos a hacer esto Esto sí, espero que se me dé mejor Oh, mira Ese es, ese es mi skin de Mío De Alberto No, eh, que no es el del canal, vamos Cada vez que consiga 10 puntos Pues me vendrá más gente Mira, ese es mi tío Ay, no es así, vale Mi tío Vale, vengo Vengo Mi récord es 41 Con el otro Ok Voy a intentar llegar por menos a 30 Hostia Me lo he jugado Vale, vale, vale Estoy concentrado Vamos Pim, pam Bueno, ¿qué tal la vida? ¿Qué tal? Estudios Vais a empezar pronto Habéis empezado ya Venga, vete Me cago en todo Bueno, pues así lo vamos a dejar Tres Tres ¿Ves? Nueve más que antes Y ya os digo Que voy a intentar conseguir medalla En todos Menos En este Lógicamente Y en este Que me parece una mierda Que ni siquiera Lo voy a probar Vale Porque tienes que girar el mando A ver, tú eres tu mi Este ¿Vale? Y tienes que girar el mando Para que el mi gire Y meterte en unas pompas de jabón Como estas Y ya está Y luego encima Es que hay varios niveles Igual hay tres o más Entonces no voy a jugar a eso Esto poco gente lo sabe, eh Soy un manco En este juego, ¿vale? No, era broma Se lo habías querido, eh Dios mío, eh Que al final va a ser cierto y todo Manco total Se me está en propia Que se me está en propia Joder Hostia No Uh Poderes psíquicos al poder Creo que ya lo he dicho en algún vídeo Pero yo tengo muchos poderes psíquicos Estos tiro Jedi Que manejo la fuerza Con la mente Poder, se me ha sido gol Hostia, hostia Toma Toma Por toda la escuadra Uy Ay, que se me va Joder Toma Hostia Me cago en todo Vale 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 Venga Uf Toma Joder Me cago en todo macho 44 segundos El número de Mi número de la suerte ¿En serio o no? Yo no tengo un número de la suerte No quiero Yo soy la suerte Si me tenéis cerca Tendré suerte Venga Tenía suerte Porque estaba cerca De mí Mira No sabéis ni por dónde Le va a ir Uy Epa Toma Mira que cañito Ahí Toma Cañito No No Oh Rasita por el medio Me mete en propia 7 segundos Solo tengo que mantener Joder Joder Puntuación Pero yo personalmente Creo que lo que me da Ahí 60 puntos No 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 20 Te he ido por lo Este no lo cojo Porque me quita Puntuación 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 Puta vida a ver tu glotonio según tu padre glotonio a mí Ese es el que tiene que sacar Venga, así me gusta Corre en trucho No Me cago en todo y lo saco Vale, un polotonio más Para sacar Cenaremos bien Hostia Venga 330 de bonificación Venga 240 puntos más por per misterioso Pez, 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 pez Joder Bueno, no ha sido mi mejor puntuación Vale No ha sido desde luego mi mejor puntuación Creo que ha sido como 2000 o algo, 3000 o algo Ya si queréis en un vídeo pongo Todos mis records Oh, medalla plata Yo aquí consigo medalla platino Mejor que la de oro Pongo todos mis records en mi otro En mi, con mi otra skin Y bueno, pues aquí lo vamos a dejar 9 minutos, 10 El próximo día haremos esto O solo esto Depende de lo que dure Y adiós Adiós Adiós